Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer el resumen de noviembre de las estafas o intentos de estafa que recibí tanto yo como algunos amigos que ya se sumaron a mandarme un poquito de información. En este caso vamos a comenzar con las estafas recibidas por redes sociales. Esta es Twitter, obviamente, cuando uno hace un reclamo ante una entidad bancaria, automáticamente les envían el mensaje. Esto es típico, ya lo habrán visto en videos anteriores, les envían el mensaje como queriéndose contactar, que los quieren ayudar y demás. Al mismo tiempo, esto fue, si mal no recuerdo, recibí todos estos mensajes el mismo día. Hice una consulta y automáticamente me empezaron a bombardear estas cuentas que como verán acá arriba son cuentas totalmente bizarras y demás. E incluso algunas, cuando ya los empiezo a poludear un poco, ya las respuestas incluso están con errores ortográficos, cualquier cosa. Ni siquiera en eso se cuidan o tratan de por lo menos ir a un corrector en internet. Y otros, cuando se dan cuenta que ya nos dimos cuenta, bueno, bloquean antes de que los denunciemos y tengan que otra vez abrir otra cuenta. Como verán, algunos cuando ven que ya denuncio ya me bloquean automáticamente. Dale, perfecto. No te hagas drama, yo tengo un amigo que hace comisión y tiene que ir para aquellos lados. Dejame bien la dirección. Dale, perfecto. ¿Vos recibís transferencia bancaria si te pago todo ahora? Y después, cuando se te acredite lo mando a buscar. ¿Cuenta física no tenés? No sé por qué la cuenta corporativa de mi trabajo no me permite a virtual. Este es uno que a través de uno de los sitios, en este caso fue OLX, quiso comprarme una de las cosas que tengo publicadas. Tengo publicadas pavadas. Pero bueno, ya me había armado algunos textos. Estos ya son textos como para que no dar tanta vuelta. Con ciertas frases ya prearmadas, donde obviamente no trabajo en una entidad financiera, pero ellos no lo saben. Y las respuestas que son siempre las mismas. Después, obviamente, de esto, lamentablemente no me siguen contestando. Ya saben que los descubrí. Lamento, bueno, la foto, el teléfono, obviamente, es falso. Pero así están las cosas. Este es otro. Acá esta es la publicación que tenía. Lo mismo. Le mando este texto y nunca más ya me vuelven a contestar. Lamento si la foto es de una persona real y si incluso si se llamara con este nombre. Los perfiles, este perfil en este caso estaba con esta información, pero no tenía ni una foto, nada. Se había creado hace un par de semanas. Si la persona dueña de estas fotos se está viendo, sepa que están usando su perfil para chanchullos. Este, obviamente, voy a blurrear un par de datos donde aparecen. Sobre todo porque se hizo pasar por la cuenta de la mujer de un amigo que le hackearon la cuenta y empezó a solicitar datos. Voy a ir pausando el video. Igualmente ustedes lo van a poder ir pausando para explicar algunas cositas. En este caso, obviamente, ya me había avivado. En realidad, cuando alguien me escribe diciendo que es tal persona, generalmente trato de tirarle datos para ver cómo me contesta. Y si ya cuando me contesta de esta manera es obvio que no son las personas que digo. Por eso les digo, nunca den sus datos y nunca empiecen a dar datos de ningún tipo. Imagínense incluso la estafa típica de hace muchos años atrás que llamaban por teléfono. No, sí, encontramos a una persona tirada y ustedes automáticamente, no sé, ¿Carlos? Y no sé, su pareja, su padre se llama Carlos y demás. Sí, sí, soy yo, empiezan. Obviamente no. Actúan ante la desesperación. No digo que las sé todas, pero trato de estar bastante despierto. Aunque a veces, si me agarran medio con muchas cosas, a veces me logran enganchar. Obviamente, pónganle pausa si quieren leer algún mensaje en particular. No dice nada del otro mundo. Todas cosas que no te... Que no doy ningún dato concreto ni real. Obviamente, nada de esto es real. Sacando lo que la otra persona decía. Después acá se... Me quiso contratar. Aparentemente le servía mi forma de actuar y me quiso contratar. Esto está ante una denuncia, entonces por eso quiero ver si podemos llegar a engancharlos, al menos para agarrar alguno. Acá explica más o menos cómo trabajan. Más adelante voy a dejar el audio para que lo escuchen porque terminó enviándome un audio. Acá me mostró un poco de su cuenta. Una de sus cuentas, me dijo. Después traté de seguir amigándome con la persona. Investigué un poco esta cripto y obviamente no vale nada. Pero bueno, me quiso convencer a toda costa de que trabaje con ellos. Así que esperemos que si esta denuncia avanza, llegue a algún lado. Y obviamente aparece... Acá voy a blurrear todo esto porque me pasa datos de cómo trabajan ellos. Y me pasó un montón de cuentas de un montón de gente que aparentemente cayó y les dejó sus datos. Y acá les voy a dejar el audio para que lo escuchen completo. Mira, podemos hacer así. Este, tú me das los datos de las cuentas bancarias. Yo entro, le saco el dinero. Te paso tu dinero a ti en criptomonedas. Y no vas a tener caída. Para empezar, yo voy a abrir este... El banco en mi país, en Colombia. Va a registrar la IP de Colombia. De mi computadora. Ajá. No va... Van a quedar como que... ¿Qué pasó en el banco? Están... Nos están jaqueando desde Colombia las cuentas bancarias. No hay dinero, no hay dinero. No va a haber manera de implicarte a ti. Yo te voy a pasar a ti el dinero en criptomonedas. No te lo voy a pasar directo un CBU ni nada. Y vos vas a estar bien porque, ajá. No hay manera de implicarte. No vas a correr riesgos. Vas a ganar mucho dinero. Y te envío esta nota de vos. Para que haya más confianza. Voy a agendar tu número. Yo te envío dentro de dos días, tres días o mañana si quieres. Porque como verán, los WhatsApp me los suspenden. Yo agendo tu número y te envío. Y vos me decís. Bueno. Ahí se estaba tratando de hacer un amigo. Me mandó una nota de vos. Acá me seguía contando cosas. Después me contó cosas de su vida. Que obviamente todo puede ser falso y demás. Como para generar un poco de empatía conmigo. Pero bueno. En este caso a mí no me interesa. Solamente voy a seguir hasta que vea que la denuncia avanzó o no. Pero bueno. Más adelante también explica que ya estuvo caído. Esto lo voy a blurrear también porque muestra fotos de... ... Eso es todo. Espero que... Que les sirva. Que lo compartan para que nadie más caiga. Y bueno. Estemos un poquito más... Prevenidos y cuidados entre todos. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!